Les saluda Patricia Blanco desde la Ciudad Universitaria, Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica. A continuación les ofreceremos algunas actividades de la Agenda UCR para la próxima semana. Ya se acerca la edición 42 de la Milla Universitaria, que este año se realizará el 9 de marzo, partiendo, como de costumbre, de la Biblioteca Carlos Monge Alfaro en la sede de Rodrigo Facio. El recorrido será de 1.600 metros y hay diferentes categorías, recreativa, estudiantil y para funcionarios y funcionarias de la UCR. El periodo de inscripción es del 2 al 7 de marzo en la Unidad de Programas Deportivos, Recreativos y Artísticos en el edificio Zapriza. Más información en los teléfonos 2511-4129 y 2511-4777. Súmese a la cadena humana para simbolizar la fuerza y la solidaridad de la comunidad universitaria de la UCR durante la Semana de Bienvenida, pues solo juntos podemos ser protagonistas de las grandes acciones y logros que nuestro país necesita. Les esperamos el 7 de marzo a partir de las 4 de la tarde frente al girasol del pretil. Conferencia Viviendo con Drepanocitosis. El apoyo psicológico y los cuidados del cuidador de las personas que padecen esta enfermedad será el tema que se abordará en una conferencia el martes 1 de marzo a las 2 de la tarde en el auditorio de la Escuela de Biología. La charla será impartida por la magistra Carolina Bosa, psicóloga clínica. Esta ha sido la agenda de actividades de la UCR para la próxima semana. Esperamos que la disfruten. ¡Gracias!